Muy buenas noches, bienvenidos a Historias Engarzadas. Estamos en el equipo muy emocionados y muy contentos porque esta noche nos toca contar la historia de la que para mí, seguramente para muchos de ustedes, sin duda es una de las voces más privilegiadas que tenemos en el país. Me encanta la idea de poder platicar hoy con todos ustedes, con María José. Bienvenida, María José. Qué gusto, por fin. Gracias. Teníamos como un año buscándote. ¿Ah, sí? Sí. Qué desgraciada soy. Qué desgraciada soy. No, pues ahora sí que primera noche, pero qué bueno. Qué bueno que ya tenemos este espacio. Y justamente antes de que entráramos al aire, te decía, ¿a poco tengo material para ser engarzada? Pues, ¿a poco no? Mira. ¿Ah, sí? Mira. Ay, qué miedo me das. ¿Me das miedo? María José Loyola Anaya nació el 12 de enero de 1976, en la Ciudad de México, en el seno de una familia tradicional. Es la menor de tres hermanas. Su padre, José Loyola, era ortodoncista. Y su madre, María Elena Anaya, bailarina de flamenco, quien no tardaría en heredarle a la más pequeña de sus hijas su gusto por la música y la danza. Y a los 13 años, efectivamente, mi debut con ella en su compañía de danza fue nada más y nada menos que en el castillo de Chapultepec. Y a partir de ahí, no dejé de bailar. Ahora sí que no dejé de bailar flamenco, no dejé de cantar. Inclusive, mi mamá me decía, oye, pues que yo creo que ya deberías de cantar conmigo porque pues tienes una... No, mamá, ¿cómo crees? ¿Quieres cantar? Pues ahora cantas conmigo, ¿no? ¿Y te gustaba cantar? ¿O no habías descubierto que cantabas? Siempre, desde muy chiquita. Se empezaba a aprender todas las canciones de las que cantaba el cantador de flamenco, ¿no? Y de repente las cantaba. De repente teníamos ensayos, bueno, ya cuando empezó a crecer, teníamos ensayos cuando no podía llegar el cantador al ensayo y alguna cosa así. Y entonces María José las cantaba en el ensayo, ¿no? Hasta que un buen día me programan en una función, creo que fue en Hermosillo o algo así, y ninguno de los cantadores podía acompañarme. Y entonces le dije, mi hijita, ¿sabes qué? Te vas conmigo de cantadora. Y desde chiquita pues como que crecí con esa música y crecí con mi mamá bailando y crecí como que tras bambalinas, ¿no? Ahora sí que en las piernas de los teatros. Para nosotros era muy normal llegar al camerino, esto, el otro, los técnicos, los de las luces, las grabadoras y claro que cuando María José empieza con mi mamá, de hecho, pues no nos cayó de sorpresa, ¿no? Y desde chiquita, o sea, en el colegio Miraflores donde yo estudié, pues un día dijeron, no, pues este, ¿quién quiere estar en el coro? Y dije yo. ¿Tú estudiaste en el colegio Miraflores? Y yo estudié en el colegio Miraflores. ¿Un colegio de monjas? Un colegio de monjas. No te imagino a ti en un colegio de monjas. Y desde ahí estuve en el coro del Miraflores cantando, yo tengo un gozo en mi alma, ¿no? Sí, gozo en mi alma. Sí, porque pues era lo único que tenía a la mano como para poder echarse sus gorgoritos. Entonces no le importaba cantar el Ave María mientras que estuviera trepada en un escenario y cantando, ¿no? Y luego era muy chistoso porque se la vivía como con reportes de conducta y todo, pero eso sí cantando el Aleluya en el coro muy, ¿no? Y la verdad es que lo hacía muy bien y siempre era la que cantaba la mejor canción en todas las misas. A empezar a tomar clases de canto con Leshek Zabatka, un gran cantante de ópera que le daba clases a Alex, ¿no? Y entonces empieza a investigar y era así de es que él es maestro de Alex de Timberiche. Ah, voy a ir con él. O sea, no tenía ni idea ni de nada del medio ni nada. Entonces fui con él y tenía yo 13, 14 años, salí de esa clase como que devastada. ¿Por qué? Ah, porque me hizo sudar como nunca. Aprieta la voz, ¿y quién sabe qué? Y aprieta, y esto, y acá. Y yo decía, ¿qué es esto? Según ella canta maravillosamente bien, pues le dicen, no, chavita, o sea, tienes que empezar desde abajo y así no es, ¿no? Entonces ella decía, ¿cómo? O sea, el ego herido es terrible, ¿no? Y sales de ahí enojado y es como tu primera frustración. Y me dijo, bueno, pero te voy a dar clases. Y yo, bueno, ok. Y fue mi primer maestro y la verdad es que no lo gozaba. No lo gozaba, no la disfrutaba, no, no, no era lo que yo pensaba, que era cantar, ¿no? Y después, exacto, con Fede y con el Apio, que eran mis vecinos, ¿no? ¿Cuándo los conociste? Uy, yo tenía como nueve años. ¿Y se conocieron porque salían a jugar a la calle o cómo? Ajá, porque mi hermana la corrieron del Miraflores. Ajá. Y se fue al Albatros. Y en el Albatros iba Fede y, pues, el Apio y Lalo, su hermano, ¿no? Los tres, Quijano, y este, iba Fede y, pues, todos sus amigos, ¿no? Aparte de que todas vivíamos súper cerquita y, por ende, ellas conocen a María José. Y era siempre, me acuerdo, que ir a la casa de María Elena y decir, este, bueno, es que tengo que llevar a mi hermanita al ballet, tengo que llevar a mi hermanita y nosotros, bueno, bueno, o sea, te acompañamos a llevar a tu hermanita. Y la hermanita era María José. Y el Apio y ella, hasta si se volvieron, no se cuenta, como inseparables, ¿no? Yo la conocí por Lalo, mi hermano, que eran novios. Y era la típica cuñada increíble, ya sabes, que ama al hermanito menor y que siempre me defendía y siempre estaba ahí. Y entonces, desde chiquito, siempre la adoré, la idolatré, porque era una persona súper buena, súper linda conmigo. Yo siempre era como muy ermitaño, muy huraño, no me relacionaba con la gente. Era súper inseguro de mí, tenía muy baja autoestima, pero ella me daba, no sé, me daba muchísima seguridad que estuviera ella, como que mucha paz. Yo quería perder mi virginidad. Y entonces, yo dije, si la quiero perder, la quiero perder con alguien súper especial en mi vida. Y entonces se lo dije a María José. Le dije, María José, quiero perder la virginidad contigo. ¿Y en qué momento surge? Vamos a hacer una bandita. Pues en el momento en el que estaban en mi casa algún día o yo estaba en casa de alguna de ellas y me oyeron cantar. ¿Por qué no hacemos un grupo? Ahora le vamos a hacer un grupo. ¿A quién invitamos? ¿Así? Yo la oía y yo la oía tocar el piano y yo como había estudiado música y toda esta parte, yo decía, es que esta niña está impresionante. Canta impresionante y toca el piano impresionante y baila impresionante. Bailaba flamenco con su mamá. Y entonces era como, la verdad era un artista en todos los niveles, ¿no? Y entonces fue cuando le dije, oye, José, vente con nosotros, vente al grupo y canta con nosotros. Claro, jugando a uno. En ese era un grupito musical, era jugarle al grupito, ¿no? Queríamos ser como un grupo que se llama About the Party. En ese entonces era un grupo de Disney Channel, ¿no? Que era lo que veíamos en ese entonces, ¿no? Y que ponían historias, pues, increíbles, súper aspiracionales de chavitos que cantan y que tienen historias maravillosas. O sea, nosotros queríamos vivir esa aventura, ¿no? Componíamos canciones de cero. Tradujimos un par de canciones de The Party. Una de ellas es Encontra el Amor, con la que ganamos primer lugar en Valores Juveniles. Oye, y dime una cosa. ¿Y cómo empezaron a identificar cuál iba a ser el lugar de cada uno en la agrupación? ¿Y cómo se integraron? Porque, pues, estaban André, estaban Federica, estabas tú. Sí. Pero luego llegó Daniela. Daniela y René eran novios. Daniela y René eran novios de la escuela. Y Rogelio conocía a René. Y René tenía una novia. Y entonces René llegó y dijo, pero ¿puedo traer a mi novia? Ay, pues sí, ándale ya. Entonces trajo la novia. Y entonces Sergio es primo de Federica y de Lapio, ¿no? Y entonces la novia de René, su papá conocía a Luis de Llano. Y un día llegó un amigo mío, Ari Magún, que era un amigo de toda la vida. Me dijo, oye Luis, yo tengo unos chavitos que ensayan en mi garage. Y quisiera que los oyeras porque también te echan muchas ganas. Y no es que, pues tráelos. Y ya nos recibe y nosotros nos fuimos ya en nuestros vestuarios. ¿Qué era cabá para nosotros? Era, cada quien tenía una personalidad. Uno era el fresa, uno era el hippie, otro era la rockera, otro era el nerd. Entonces cada quien se vestía de acuerdo a su personaje. Yo era el fresa, mi personalidad era el fresa. Entonces tenía mi saquito con mi corbata y así. A mí me tocaba hacerla industrial, a Daniela le tocaba hacerla glamurosa. Me acuerdo que tenía un sombrerito con una florecita aquí así. Ay, no, 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 nefasta. Y este... Yo andaba en ese entonces con Coco Levi. Te estoy hablando hace 80 millones de años. Y Coco y yo compusimos una canción. Y entonces él nos, como que él nos apoyó en casa de Talina. Y hizo en su baño un estudio. Y ahí grabamos una canción. Y fuimos con esas dos canciones. Encontré el amor. Y esta otra canción, somos tan diferentes. Fuimos y se la presentamos a Luis. Te voy a decir que desde el día uno nosotros teníamos mucha seguridad de nosotros. No me preguntes por qué. Pero teníamos total seguridad de que íbamos a triunfar. Obviamente íbamos nerviosos y obviamente estábamos asustados. Pero no teníamos duda de que iba a funcionar. Pues yo tenía una empresa que se llamaba Conceptos. Que desarrollábamos artistas. Entonces vinieron a hacer la audición. Bien chiquitos todos, ¿no? Y les hicimos una audición y nos gustó mucho su vibra y su energía y todo. Y nos dijo, bueno, perfecto. Sí, me gustan. Tengan, aquí están las llaves de este lugar. Aquí van a ir a ensayar. O sea, él ya, su, su, ya tenía listo él algo en su cabeza y le caímos como anillo al dedo. Le decíamos, bueno, nosotros los trabajamos y cuando ya empiecen a hacer sus shots, pues empezaremos a hacer un negocio de, de un contrato, de participación, ¿qué hacemos? Y empezaron a trabajar. De verdad le echábamos muchas ganas, ¿no? Lo hacíamos con mucho corazón, con mucha dedicación, con mucho profesionalismo desde el día uno. Realmente nos abrieron la puerta a un salón coreográfico, a un escenario con luces, con micrófonos en vivo. Nos formamos ahí, crecimos mucho en conceptos, hacían muchas presentaciones y todo eso nos iba dando a tablas a nosotros. Pero la que sí realmente desde un principio resaltó en cómo cantaba y cómo bailaba y en su look y en su imagen era María José. Y María José era, pues, como la lead singer, que llamamos, ¿no? ¿No chocaban de repente los estilos? ¿Todo? ¿No chocaban de repente? ¿Entre ustedes? Siempre. Siempre, como hermanos, o sea, totalmente. Los cabas, pues, sí teníamos pleitos, obviamente, en cosas que no estábamos de acuerdo, luego estábamos agotados. Había veces que nos dejábamos de hablar por días, ¿me entiendes? Pero una regla como que siempre fue, nunca hay que subirnos al escenario enojados. Primero hay que hacer las paces y primero hay que sanarnos antes de salir. Porque el escenario para nosotros era sagrado. Pero aparte eran como muy unidos espiritualmente, ¿no? Siempre andaban muy en su rollo y antes de empezar a trabajar hacían como sus juntas de meditación y platicaban entre ellos. Éramos muy patéticos. ¿A qué me refiero? Teníamos una enfermedad de Kabá, o sea, un núcleo muy cerrado. No dejábamos entrar a nadie. Éramos muy herméticos, como que sentíamos que necesitábamos ese caparazón para protegernos de todo. Y era un mundo donde no permitíamos ni drogas, no permitíamos ni gente grillera, ni gente negativa. O sea, no dejábamos que nos ensuciara esto. Y con las parejas que llegaban de todo mundo, era de, primero, híjole, era un nervio presentarle a alguien a los Kabás. Siempre los calificaba así de, pues más o menos, pues, este, ¿quién sabe? Y así. Decías, que le caiga bien. Si no le cae bien a los Kabás, ya valí. O sea, ya valí. No lo puedo volver a ver nunca más en la vida. O sea, todo tenía que pasar por nuestro filtro. Pero al final siempre fuimos muy incluyentes de las parejas. Fue a principios de la década de los 90 cuando Kabá empezó a picar piedra en los escenarios. Hacían pequeñas presentaciones en escuelas y plazas públicas, hasta que en 1994, estos seis jóvenes tuvieron la oportunidad de participar en el concurso Valores Juveniles, mismo, del que no solo resultaron ganadores, sino que les abrió las puertas para grabar lo que sería su primer gran éxito, al pasar. Y además, ustedes prácticamente detienen una vida normal por tener una vida arriba de los escenarios. Tengo aquí, este, apuntado que a una de sus primeras giras, más de 150 conciertos por todo el país, otros países de América Latina, y de pronto, ustedes son unos chavitos. ¿Cómo lo vivías tú? Pero fíjate que una de las condiciones que sí pusimos y que nos pusieron nuestros papás era que teníamos que ir a la escuela. ¿Qué estudiaste? Ciencias de la Comunicación. Ah, ¿qué tal? ¿Para? ¿Por? ¿Por qué no te fuiste a la música directamente? Pues porque... Porque sabía que... Bueno, yo sentía que tenía que tener una licenciatura. Y, este, me especialicé en radio porque es un medio que me gusta mucho. Hoy que estamos grabando es el Día Mundial de la Radio. Ah, mira. Colegas, amigos. Sí. A lo largo de 13 años, el Grupo Cava logró consolidar su carrera con éxitos como La Calle de las Sirenas, La Vida que Va y Te Necesito, convirtiéndose en una de las agrupaciones con mayor influencia en México. Sin embargo, para el año 2005, la separación ya era inminente. ¿Qué fue para ti que se terminara Cava? Para mí que se terminara Cava, de hecho, yo fui más o menos la que puse ahí la primera... Este... ¿En serio? Sí. ¿Tú empujaste para que terminara el grupo? Yo estaba por cumplir 30 años y sentía que el grupo juvenil coreográfico ya iba a dejar de ser, pues, tanto juvenil como coreográfico, porque ella tampoco... Sí. ¿No? Y este... Y que teníamos todos que dar un siguiente paso. ¿O tú querías ser solista? No, definitivamente. Yo quería dar un siguiente paso. No sé si fue ella la que dijo la primera parte de, oigan, ¿y si nos separamos? La verdad no me acuerdo. Pero sí me acuerdo que todos estábamos de acuerdo en una separación menos René. Este, todos queríamos como que ya un espacio, un... un tiempo para nosotros. La Josa sí ya había firmado, o sea, ya había firmado su contrato con la disquera, porque ya se veía venir, ¿no? ¿Y por qué te firman a ti particularmente? Ah, pues porque les lato. Les gusté. Pero tú ya habías tenido pláticas con él. Nada. O sea, de repente, yo, nada, bueno, se va a deshacer. Se va a deshacer, María José, queremos platicar contigo. Y nos fuimos a comer y... ¿Y cómo fue eso para el resto de la agrupación de... Pues ya lo veían venir. ¿Quieren platicar conmigo y con ustedes no? No, ya lo veían venir. Ellos ya sabían que eso iba a suceder. Mientras están ocurriendo todas estas cosas en tu vida profesional, en tu vida personal están ocurriendo otras tantas. Estás tomando decisiones tan importantes como saber si te casas o no te casas. Cuando estábamos en caballo, conozco a Mauricio. Mauricio entra en Cabá en una etapa en la que Cabá estaba sin manager. Y entonces entra Mauricio a ayudarnos. En realidad a mí me llamaron para trabajar con ellos. Estaban terminando el penúltimo disco, La vida que va. Ahí ya conocí a Mauricio y Mauricio estaba casado. ¿Cuándo tú lo conociste? Sí, 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 sí. Este, cuando yo lo conocí, pero curiosamente yo, o sea, como que ni lo peleé ni nada porque a mí personalmente me empezaron, me empezaron a dar ataques de pánico. ¿Cómo? En el 2000, el día de las Torres Gemelas, ¿no? Mi mamá vivía en Nueva York. En el 2001. Y este, y como que fue, fueron unos ataques de pánico que me empezaron a dar después. O sea, no el día del ataque. Yo me iba a Nueva York el 12 de septiembre. Sí. A ver a mi mamá porque ella estaba viviendo allá y todo, la, la, la. Y este, y de repente veníamos de algún palenque o algo y suena y suena el teléfono a las siete y media de la mañana o apenas las ocho o así. Y, ¿qué pasó? Prende la tele. ¿Por qué? Pues es que un avión chocó en las Torres Gemelas. Y yo, ¿yo qué? O sea, prende la tele. O sea, entonces ya le prendo la tele. Y yo, me dice, mañana te voy a ir a Nueva York. Y le digo, a ver, o sea, pues esto es un accidente, ¿no? Pasa nada. Se barra el auto. ¿No? Y ya, ok, creo que no voy a ir a Nueva York, ¿no? Y entonces estuvimos buscando a mi mamá como loca. Entonces logramos sacar a mi mamá de Nueva York. No entiendo cómo, pero lo logramos. Y ya se vino a México un buen rato. Se vino a vivir conmigo un rato. Y regresamos a Nueva York en octubre. Y estando en Nueva York, me empezaron a dar ataques de pánico. Y dije, ¿qué es esto? Qué raro, no entiendo qué me está pasando. Me acuerdo de una María José llorando. Y llorando y queriendo salir de algo, ¿no? Y entonces cuando llega Mauricio a Cabá, llega en una etapa en la que yo no entendía qué me estaba pasando. Y dije, yo me estoy volviendo loca. ¿Y qué hiciste? ¿Te atendiste? ¿Fuiste un psiquiatra? Ajá, de repente ya estaba yo mal. Fuimos a grabar un disco a Noruega. Ajá. Y en Noruega fue donde me empezaron a dar más, pero yo no sabía qué me estaba pasando. Estábamos encerrados en un país que nadie hablaba ni tu idioma. Estábamos al lado de un fiordo, en una cabañita encerrados, nada más nosotros. Donde no entendíamos nada, ya estuvimos un mes. Pero la josa se despertaba así tipo siete de la mañana, se peinaba así de salón, se maquillaba así como de show y empezaba a ser muñecos de nieve. Y entonces la veíamos por el vidrio y decíamos, se está volviendo loca. Las jornadas de trabajo eran larguísimas. Estábamos muy cansados y a ella le dio una crisis de nervios muy fuerte en la noche. Y me acuerdo que pasamos toda la noche completita en vela, yo ahí apalpachándola, ella teniendo un momento muy difícil, de mucho llanto. Y yo esa noche, o sea, de verdad nunca la voy a olvidar, todavía la tengo muy presente. Y yo sí pensé por un momento que María José se estaba desmoronando. Entonces imagínate ver a tu hermana, que siempre está tan alegre, siempre está tan llena de vida y tan luz, tan todo, de repente verla caer, ¿no? Y tenerle miedo a abrir la puerta y tener miedo a salir del hotel y tener miedo a que se despertaba y a que el sol saliera, ¿me entiendes? Decías, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cómo la ayudo? ¿Cómo puedo sacarla? Entonces regreso a México ya hecha un mar de lágrimas así de que, no, o sea, me estoy volviendo loca. No podía ir al doctor porque tenía concierto y concierto. ¿Y cómo lo hiciste para equilibrarte? ¿Te medicaron? Entonces ya fui al doctor, ¿no? Y me dijo, ah, te está pasando esto, esto y el otro, tómate esta pastillita. Y tomé una pastillita cuatro años, ¿no? ¿Te lograron estabilizar? Me lograron estabilizar, pero este... ¿Y lograste encontrar el origen de esos ataques de pánico? Pues, pues es que es como una descompensación ahí extraña, como medio química rara. Y luego yo ya agarraba mis ataques de pánico en broma. Es que tengo un humor muy negro. Tengo un humor muy negro. Entonces, por ejemplo, a mí los cabas también tienen humor muy negro. Me dieron una estampita o un pin que decía, este, se volvió loca, regresa pronto, ¿no? Y entonces me enfoqué a trabajar mucho. Pero Mauricio me conoció justo en esa época. Loquita. En la que yo estaba loca, afortunadamente. Entonces, sí me ama. ¿Y cómo empieza el romance? El romance comienza cuando la pastilla empieza a hacer efecto. ¿Cuál de las pastillas? La de la loquera. Cuando obviamente ya sabía que era lo que me estaba sucediendo, cuando ya estaba, este, sabía que tenía como un desequilibrio químico, de alguna manera, por así decirlo, y nos fuimos a Costa Rica y siempre le dolía la cabeza. A él. Ajá. Y entonces era de, ay, ¿tienes una aspirina? Sí, yo soy, traigo una farmacia siempre en la bolsa. Este, no, oye, no van, ya van a decir, no, es que esta pobre drogadicta. No, 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 o sea, siempre que para la panza, que para la cabeza, que para la grura, que quise que... Porque todo el mundo me pedía cosas, ¿no? Entonces, María José era la farmacia. Yo fui su medicina, no, y todo el mundo me empezaba a decir, oye, María José está muy, muy sonriente contigo. Y yo, ok, pues, no, la verdad no, no es que no me quisiera dar cuenta, pero, pues, yo lo veía como de grupo, ¿no? Como que todos nos llevábamos muy bien. Y entonces como que, ah, como que nos empezamos a llevar, ¿no? Y como que le dije, ah, pues sí está guapo, ¿no? Y dije, bueno, está casado, bye, ¿no? Pero, pues, después nos fuimos a Cancún. O sea, ¿empezaste a andar con él casado? No, no, realmente no nos dimos ni medio beso, ni nada, nada, hasta que él no le dijo a su mujer. Y eso lo admiro muchísimo, porque yo ya estaba entregada, ¿eh? Así de, tómame. Y el otro me dijo, no, no puedo, no puedo. Me dice, y hubo un momento en el que le dije, ¿sabes qué? O sea, hay que arreglar nuestras situaciones, ¿no? Este, y él agarró y, y en esa como break que tuvimos, yo dije, no, o sea, yo necesito regresar con él. Y, este, y le hablé. No, pero hiciste, hiciste tu lucha. Sí, le hablé y le, y le dije, ¿sabes qué? Pues, ¿qué onda? Me dijo, no, pues sí. Dice, espérame, porque yo tengo que hacer las cosas bien. Fui la Celestina de Mauricio y de María José. Mauricio, como trabajaba con nosotros y veía toda la logística, pues, siempre ponía mi cuarto y el de María José conectados, ¿no? Para que, pues, se pudieran dar sus encuentros, ¿no? Sí, empezamos medio escondidas, a ver si nos entendíamos y todo. Obviamente, como ellos estaban flechados y no querían que nadie se enterara, porque, pues, no sé, pues, al final no querían. Yo fui cómplice, porque yo sabía que empezaron como escondidas. Los metí a mi casa los dos. Vivieron en mi casa como un mes juntos. Y yo, ahí, tapando todo. Luisí nos decía, es que, ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Porque tal le dijimos, José, deja que fluya. O sea, primero él tiene que resolver su problema. Él, cuando lo resuelva, tranquila, no tienen que correr. O sea, tú no estás haciendo nada malo, pues, te enamoraste a la persona equivocada, todo nos suele pasar. Estaba desorbitada de amor por Mauricio. Entonces, sí era una situación complicada, ¿no? Y lo hablábamos mucho y no había mucho que decir, porque tampoco yo le iba a poder decir, estás en lo correcto. Y tampoco le podía decir, tienes que dejar ir al amor de tu vida. Y al final los dos la supieron llevar, este, con, con mucho decoro. O sea, al final, pudiendo haber sido un drama terrible, no lo fue. Y ya me enfrenté, le dije, ¿sabes qué? Yo creo que es mejor cada quien por su camino. Y, y dije, y si no es María José, no importa, ya. O sea, estoy tomando una decisión que es, ¿no? Cierras la puerta y abres la que sigue y vámonos. Afortunadamente no había, no había hijos de por medio. Y, pues, después del divorcio, bueno, ya pudieron formalizar una, una relación. Él se salió de su casa y se vino a la mía. ¿Así de rápido? Así de rápido. O sea, ni siquiera un inter de voy a descansar dos meses. Nada. Y al año nos casamos. Y el día que me dijo, ya estoy divorciado, me dijo, ¿qué onda? Nos casamos. Y yo, estás, o sea, ¿cómo? ¿Te acabas de divorciar? Dice, sí, por eso. Ya estoy libre. Y yo, ¿estás seguro? Me dice, sí. Digo, no, yo estoy segura. O sea, yo, desde que te conocí, sabía que me iba a casar contigo. No sé cuánto va a durar, pero sé que lo que dure, voy a ser muy feliz. Y hasta ahora soy así. Sí, que ya llevan ¿cuántos? Desde los dos. Imagínate. ¿Qué pasó contigo cuando supiste que estabas embarazada? Pues es que, es que no me podía embarazar. No podía y no podía y no podía. Y entonces, este, me hicieron, ya sabes, estudios, me hicieron estudios a él. Y no, todo está bien, todo está bien. Te voy a dar unas pastillas para que ovules más. No te voy a dar esto para que ya sabe qué. Y entonces, mientras María José engordaba, ¿no? Se ponía rebosante de gloriosa hormonal, ¿no? Este, pues, no me embarazaba y no me embarazaba, ¿no? Entonces, fui a una clínica, me embaracé y este, y a la semana estábamos en Monterrey y empecé como a tener un poco de sangrado después del concierto y yo me eché la culpa de haberle echado muchas ganas. En realidad, el bebé ya estaba muerto. Entonces, regreso a mi casa, era el día del padre. Era el día del padre. Este, me acuerdo que todo el mundo felicitaba a Mauricio ese día. Felicidades, felicidades, felicidades. En el aeropuerto voy al baño y ya había un manchado, o sea, un sangrado más importante. ¿Cuánto tenías de embarazo? Como 12 semanas, más o menos. Sí fue muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, porque estábamos muy emocionados, evidentemente. Toda la familia ya estaba muy emocionada. Pero soy de las personas que se levantan muy rápido. O sea, ya estando en la recuperación y todo, le dije al doctor, ¿qué onda? ¿Cuándo el otro? No, yo la apoyaba. Yo también ya, la verdad, este, yo ya estoy una persona grande, o sea, tengo 50 años. Pues claro, yo ya quería ser papá. Bueno, tenés entonces tenía 45. Me volví a embarazar. ¿Al cuánto tiempo? A los dos meses. O sea, literal, así, un ciclo y el que sigue. Mauricio, venga, órale. Copa de vino, velas. Sí, claro. Sashimis. Y luego, luego. Sí, así salía el, sonaba la alarma y a correr no estuviéramos. O sea, muchas veces pasamos varias cosas. Y antes de, o de un show o de algo, alguna promoción y córrele y hay, hay que hacerlo, ¿no? Sí fue difícil, la verdad. Y de risa a veces, ¿no? Ahorita ya te ríes y dices, híjole, bueno. Me volví a embarazar y lo volví a perder. Ajá. Pero ese lo perdí luego, luego. Y entonces era como, como que estaba embarazada y luego regresé al doctor y tenía la bolsita y ya no tenía nada adentro. Entonces me sentía como perrita con embarazo psicológico. Oye, María José, ¿y cómo se siente? O sea, ¿cómo, cómo vives tú perder un bebé, embarazarte nuevamente, volverlo a perder? Ahí es donde dices, híjole. No, algo está mal, ¿no? Obviamente el doctor me dijo, no, pues creo que tenemos que hacer otras pruebas porque primero lo perdiste de una manera y ahorita lo perdiste de otra, ¿no? No, la vivió, fue muy duro. Yo perdí un bebé también, entonces sabíamos lo que estábamos sintiendo. Yo sabía perfectamente lo que estaba sintiendo. Y en el momento en que me dijo, perdí al bebé, me subí a mi coche y me fui a su casa. Llegué a su casa y me acuerdo que estaba en su cama y estaba todo muy oscuro. Estaban las cortinas cerradas, estaba la luz apagada, estaba ella en la cama y estaba pasando un momento muy difícil. La verdad, te vas para abajo. O sea, ahí sí dices, bye. Y ahora que sí, ¿no? Te empiezas como a echar la culpa, ¿no? Así, bueno, internamente de, pues soy yo, este, ¿qué está pasando? Entonces, pues ya me hacen otros análisis, le hacen más análisis a mi marido y todo. Y sale, y que le ha estado pasando a muchas mujeres, por si alguien por ahí me está escuchando y se identifica con mi caso. Este, y se lo digo también a las familias de mujeres que no pueden tener hijos, no le digas, por favor, ya va a pegar, relájate, vas a ver que pega. Es lo peor que le puedes decir a una mujer que nos puede embarazar. Relájate, ya verás que va a pegar. En cuanto te relajes, pega. No sabes las veces que yo le metí la madre a todo mundo lo que me dijo eso. O sea, mal, así, mal, 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 mal. Y cuando, y yo supongo que le debe de pasar a todas las mujeres y a todas las personas que tal vez tengan alguna cosa de salud, eso. No, échale ganas, échale ganas. Sí, claro. Y, o sea, saldría todo el tiempo. Tiene que haber sido un momento también como de mucha ira para ti. Mucha ira. Estabas muy enojada. Estaba muy enojada, ¿no? Y este, pero ya después me descubrieron que yo, que mi cuerpo estaba atacando al producto. O sea, como que lo veía como un producto, como un cuerpo extraño. Y eso, bueno, supuestamente es un, se llama anticuerpos antinucleares. Porque hay muchos anticuerpos de otras cosas. Este se llama anticuerpos antinucleares. Para alguna mamá, alguna mamá que tal vez esté relacionándose con esto, vaya al doctor y pregúntele. Oiga, doctor, no estaré yo haciendo, este, coágulos, o sea, atacando al producto. Pregúntenle. Y entonces, ya, el doctor fue feliz. Me dijo, ya sé lo que tienes, maestra. Te vamos a anticoagular todo el embarazo. Y literal, otra vez, o sea... Te volviste a embarazar. Me volví a embarazar. Este, regresamos de vacaciones. Vamos al doctor. Y me dice, son dos. ¿Cómo de que son dos? Y yo dije, no, bueno. O sea, Dios, este, me dice, ya me quitó y ahora te mando de apuñito, ¿no? Entonces, el doctor me dijo, en cuanto, o sea, ok, ya estás embarazada, te inyectas. Un día sí, un día no, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Cuando regreso a la semana 10, se perdió uno. Entonces, me dijo, te tienes que inyectar diario. ¿Y no entraste en pánico en ese momento? Es decir, ya se perdió uno, ¿a qué hora se va a perder el otro? Así es, porque ya había perdido, ya había pedido tres. Tres. Y había otro ahí adentro. Entonces, nunca, yo creo que mi embarazo y mi relación con mi bebé empezó desde que nació. Porque no... Viviste muy asustada todo el tiempo. Todo el tiempo. Y entonces empiezas a escuchar historias de, no sabes, porque es que perdió a su hijo a los cinco meses y tuvo que dar a luz con el bebé muerto. O sea, oyes, te llegan historias que nunca oyes, más que cuando estás embarazada y aterrada. Sí, siempre hay el temor, ¿no? De Dios de mi vida, ¿no? Voy a lograrlo, no voy a lograrlo, ¿no? Y así fue, fue con mucho nervio, ¿no? El embarazo. No, 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 todo era de, siéntate, bonito, así de, este, mira a mí, no me toques. O sea, claro que tenía muchos cuidados todo el tiempo al pendiente, viendo qué era, qué no sentía, qué si sentía esto y el otro, cuidándose de lo que comía, de lo que no comía. Pues era lógico. O sea, su pánico a no, a perderlo era muy grande, ¿no? Y pues rezar, o sea, decir, híjole, pues ni modo, si esto es lo que Dios quiere, pues apechugar, man. ¿Y entonces cómo fue el día del parto? Muy bien, porque obviamente tenía que ser programado, porque estaba yo anticoagulada. Entonces no podía tener un parto natural, porque pues evidentemente podría desangrarme. Entonces, este, llegué a la semana 39, este, nunca se encajó, nunca nada. Me dijo, perfecto, lunes, 8 de la mañana, aquí te quiero, la, la, la. Este, el día del parto, ya después, pues fue como una relación con el papá y el bebé. O sea, día a día vas haciendo esa relación y yo, neta, creo que todavía hay días que no lo puedo creer. O sea, que la veo y digo, ¿es mi hija? Sí, ya se le ve la nariz y dices, ¿eso es neta? No puede ser, o sea, no puede ser. Es un milagro impresionante. Bueno, pues cómo no vas a llorar. Bueno, hasta me acuerdo, me dan ganas de llorar. Fue increíble, o sea... No, no, verlos a los dos por fin tener a su cachorra, bueno, fue así como... O sea, me daban mucha ternura. Pero precisamente por eso, porque como que en ese momento ya fueron muchos años de embarazo. Es que fueron muchos años de embarazo para que llegara Valeria, ¿no? Entonces, no, ya, fue, es lo máximo. O sea, verlos así derrumbados ante su bebé fue padrísimo. Una emoción durísima. Yo, la verdad es que sí, sí, me emocioné muchísimo cuando María José ya pudo por fin ser mamá, porque sí, se lo merecía. ¿Y cómo te calificas de mamá? Ah, soy lo máximo. Soy muy barco. Tengo una hija muy consentida, la verdad. Pero además tu hija, me imagino, tu hija y tu marido, es ese elemento que te da tierra, ¿no? Porque tú vienes de años de mucho trabajo y de años de muchísimo éxito. Sí, tengo... Que te roba la vida, ¿eh? Pero la realidad es que más allá de Cabá, tú sí has hecho una carrera de solista y muy exitosa. Muchas gracias. Donde has tenido que, me imagino, poner muchas veces en la balanza qué va primero. Sí. A partir de ahora. Ah, no, totalmente. Porque has tenido que decidir de pronto no estar en un reencuentro de Cabá, que te provocó muchos desencuentros. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, totalmente. De hecho, me cuesta, me ha costado mucho trabajo. Tengo esta, el angelito y el diablito, ¿no? Interno. Desde que soy mamá, regresar a trabajar. Tanto en Cabá como en lo mío. El desprenderme de ella, ¿no? Y dejarla en casa, me cuesta mucho trabajo, como seguramente le cuesta trabajo a todas las mamás de México y del mundo, dejar a sus hijos en casa con la abuela o con la nana o con quien te la vaya a cuidar ese día, santísima bendición, que te la cuide, ¿no? Sí. Este... Y entonces, este amor odio a viajar, ¿no? No a la profesión, porque lo amo profundamente. Este, pues sí, empezó a costarme trabajo, pero ahorita que ya está un poquito más grande, ya, ya ella, pues no, no, obvio no lo entiende todavía, pero pues ya sabe que su mamá canta, ya sabe que su mamá se va de viaje, que se va al avión, que se va al avión. Al avión, shh, sí, mi vida, voy a ir al avión, shh. Ok, entonces ya sabe que se va a quedar con los abuelos. Y para mí este regreso, porque finalmente sí es como un regreso, se siente así, es sumamente importante y lo siento como tal vez no empezar de cero, pero sí empezar de cero con otra María José, ¿no? Y sí es una mujer como más empoderada y con una razón más de vivir. O sea, definitivamente, ya sé que se oye súper cursi, pero, o sea, yo hoy por hoy importo porque le importo a ella. O sea, yo a mí no me importa que me pase nada, pero tengo que cuidarme a mí porque yo soy la mamá de la persona que más amo en la vida. Desde el año 2007, María José emprendió una carrera en solitario con la que se ha ganado el reconocimiento del público y múltiples premios que la han posicionado como una de las mejores voces femeninas en México, apoderándose de los primeros lugares en las listas de popularidad. ¿Qué ha representado para ti esta carrera de María José? Solista, exitosísima, no soy una señora. Como tú decías, mucha gente me criticaba por qué yo tenía que hacer covers y estos covers le dieron un twist no nada más a tu carrera, sino a lo que la gente quiere escuchar en la radio. Pero es que es muy chistoso porque en esta época de redes sociales y de que puede uno criticar a todo mundo abiertamente, ¿no? Pues sí, ay, yo soy la que canta covers, pero todo mundo ha cantado covers desde toda la vida. O sea, la señora Lupita D'Alessio ha dicho, mi carrera se hizo gracias a muchos covers. Luis Miguel, por Dios santo, o sea, muchos, o sea, muchos, muchos artistas consagrados han hecho su carrera por covers. Nada más que pues antes no había Twitter, ¿no? Entonces no te molesto. Yo creo que el que me permitan cantar lo que sea, para mí es una gran bendición y un halago. Y que la gente siga queriendo escuchar a esta loca perrucha cantando, no soy una señora y prefiero ser su amante y eso, pues estoy feliz. Y por eso, cuando hice Las que se ponen bien la falda, un tema que verdaderamente me sacó de onda cañón, cañón, cañón. Porque yo pensaba que iba a ser una canción de fiesta, de wow, de, 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 el himno de todas las mujeres. Sí se hizo un himno, pero también se hizo una canción de mucho ataque en redes sociales. Se sintieron ofendidos, sobre todo algunos hombres, ¿no? Y me llamaron feminazi y me, este, me dijeron que por qué defendía yo a las mujeres y me vestía como prostituta. Que por qué, este, qué horrenda canción, este, feminista, que en qué momento me iba a ir a encuerar con las, de los 400 pueblos en reforma. Y yo, si quieren, lo hago, ¿eh? Y no porque me veas encuerada, ¿no? Sino por defendernos, ¿no? Y entonces con más pasión he defendido este disco porque verdaderamente tiene un significado muy importante. Es un disco que no solamente empodera a las mujeres, empodera a las minorías. Habla de la tolerancia y que ahorita casi no está de moda hablar de la tolerancia, ¿verdad? Este, y del respeto y de la educación y de, y del amor al prójimo que es lo que tanto ahorita necesitamos contagiarnos. Claro. Y además empodera una vez más el enorme talento que tú tienes, que todos disfrutamos, lo mucho que cantamos contigo tus canciones. Y yo creo que es lo que ha hecho que todo el público que nos ha acompañado esta noche en Historias Engarzadas lo haya disfrutado casi tanto como yo. Y así, ay, estuvo bueno. Sí, el chal que nos echamos. Gracias. No, gracias a ustedes. Qué placer, de verdad. Gracias, gracias. Muchas gracias. Los quiero. Gracias. Gracias.